A lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido personas, imperios y países que han buscado dominar al mundo por completo. Alejandro Magno, Gengis Khan, Hernán Cortés, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, el Imperio Romano, Mongol, Español, Inglés y en la actualidad Estados Unidos y China son solo algunos ejemplos. Pero algo que tienen en común es que si bien llegaron a ser muy poderosos, la realidad es que nunca lograron controlar al mundo en su totalidad. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que actualmente existe una empresa tan poderosa en el planeta que controla prácticamente todos los aspectos de nuestra vida? Una empresa tan rica que tiene más activos que el producto interno bruto de todos los países del mundo excepto dos. Una empresa que es literalmente dueña de casi todas las empresas del mundo. Una empresa que domina los mercados financieros y que también es el mayor inversor en la destrucción de los bosques de nuestro planeta. En pocas palabras, una empresa que controla al mundo y que muy probablemente tú y yo, sin saberlo, seamos parte de las miles de millones de personas que la financian, ya que es prácticamente imposible dejar de hacerlo. La corporación de la que te estoy hablando es BlackRock y el día de hoy te hablaré un poco acerca de su historia y cómo es que el hombre detrás de esta empresa ha logrado controlar a todo el planeta. Así que sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Muy probablemente nunca habías escuchado el nombre de Larry Fink, pero desde las sombras este hombre es el más poderoso e influyente del mundo. En 1988 fundó BlackRock, una empresa que es actualmente el mayor gestor de activos en el mundo, valorados en 10 billones de dólares. Una empresa que también es la accionista mayoritaria de las empresas más grandes del mundo. Una empresa que posee millones de inmuebles en prácticamente todos los países. Y que también es el accionista mayoritario de los bancos más poderosos. Por lo que en pocas palabras, al ser dueña de prácticamente todas las empresas y bancos es la responsable de todo lo que ocurre en el planeta, a nivel económico, social, político y financiero. Tanto bueno como malo. Pero únicamente si les hace ganar dinero. Algo que ciertamente se vuelve totalmente maquiavélico. Casi todo lo que se cuece en el capitalismo moderno pasa por Larry Fink. Cuando él habla, todos escuchan. Gobiernos, bancos centrales, multinacionales, inversionistas y congresistas ponen atención a sus palabras. Porque las decisiones que tome Fink impactan directamente en la estabilidad de los mercados, el rumbo de las economías y claro, la vida de las personas. Uno de los claros ejemplos de cómo controla tu vida es que este hombre es dueño de los principales fondos de pensiones en el mundo. Por lo que sí, lo más seguro es que él tiene en sus manos tus ahorros para la vejez. Lo que es cierto es que Fink prefiere el silencio. Pocas veces hace apariciones públicas y tampoco suele participar en eventos sociales privados a los que van millonarios y políticos. Él prefiere mantenerse como un poder fáctico que se mueve en las sombras, haciéndonos recordar a cierto personaje de la Guerra de las Galaxias. En los años 70 empezó como banquero e hizo una carrera especializándose como agente de compra y venta de activos basados en hipotecas. El mismo tipo de producto que en el 2007 detonaría la crisis financiera que hizo quebrar a Lehman Brothers cuando estalló la crisis subprime, generando un terremoto económico internacional. Como ya te lo mencioné, su experiencia como banquero lo hizo fundar junto con Robert Steven Capiro, BlackRock, en 1988, una empresa de servicios financieros encargada de invertir los fondos de sus clientes para obtener rentabilidad. Desde su creación, BlackRock creció en gran parte a través de adquisiciones de otros fondos de inversión, algo que en la jerga bursátil se conoce como un estilo depredador. Asimismo, atender a los clientes institucionales era la estrategia de BlackRock. Como resultado, los bancos de inversión, a los que la gente normal solía acudir en busca de servicios financieros, utilizaron a su vez a BlackRock para los mismos servicios, por lo que esta empresa actuaba como mayorista y los bancos y los fondos como minoristas. Pero el acontecimiento que realmente hizo que esta firma se convirtiera en la empresa dueña de todo el planeta ocurrió en el año 2008. ¿Recuerdas qué pasó en el mundo? Así es, una de las mayores crisis financieras de la historia. En este año, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos explotó, debido a que casi todos los bancos estaban inflando una burbuja gigantesca al dar deudas baratas y accesibles a cualquiera para que pudiera comprarse una vivienda. Por lo que cuando estalló la burbuja, el mundo financiero sufrió un efecto dominó y los bancos más importantes del mundo se declararon en bancarrota. Es aquí donde el gobierno de Estados Unidos se vio en la necesidad de intervenir en la catástrofe para así poder salvar a la muy golpeada economía del país y rescatar a estos gigantescos bancos. Y te preguntarás, ¿cómo es que lograron salvarlos? Pues mediante la impresión de miles de millones de dólares. Una vez impresos y debido a la gran reputación de Larry Fink en el sector financiero, el gobierno decidió contratar sus servicios a través de BlackRock para así limpiar el desorden de la crisis y administrar los activos tóxicos que eran propiedad de las firmas como Lehman Brothers, Bill Stearns y Freddie Mac. Como era de esperarse, Larry Fink tenía muy buenas relaciones con la gente indicada para frenar la crisis, pero también tenía intereses económicos muy fuertes, ya que BlackRock era accionista de todos estos bancos y empresas que se declararon en bancarrota, así que claramente esta empresa estaba buscando llevarse todo el pastel. BlackRock recibió estos contratos gubernamentales clave para ayudar con el colapso sin licitación alguna y de una manera casi secreta. Así que básicamente Larry Fink fue contratado para ser el gerente del rescate financiero del país, a pesar de que su empresa fuera de los mayores accionistas de los mismos bancos que estaban rescatando, algo que ciertamente nos hace pensar mal, pero que al final de cuentas convirtió a Larry Fink en el hombre más poderoso del mundo después de la crisis. Y déjame decirte algo más, ¿recuerdas que te mencioné que el gobierno imprimió muchísimos dólares en 2008 para salvar la economía? Pues debido a la pandemia la historia se ha repetido. ¿Y adivina quién está detrás de todas estas acciones? Así es, BlackRock. Nuevamente esta empresa fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para rescatar a las empresas que tenían demasiada deuda para soportar la pandemia, empresas de las que claramente BlackRock era accionista mayoritario. Así que en resumen, Larry Fink se convirtió en el hombre más poderoso del mundo después de la crisis del 2008 y ahora nuevamente ha logrado tener aún más poder después de la crisis de la pandemia. Y lo más increíble es que muy pocas personas saben sobre él. Y esto es debido a que es extremadamente inteligente, tanto que actualmente tiene en su poder activos que equivalen al 13% de la economía mundial y ni siquiera aparece en la lista de los más ricos del mundo. Hoy en día los clientes de BlackRock incluyen a las familias más ricas del mundo, los fondos de pensión de la gente común y corriente, empresas de seguros, los fondos soberanos de los países, bancos centrales, las 500 empresas más grandes del mundo de la lista Fortune y miles de millones de personas que invierten en sus empresas, fondos y ETFs. Que al ser prácticamente todas las que cotizan en bolsa, ciertamente BlackRock es un monopolio mundial. Así que si todavía te preguntas cómo es que controla al planeta, pues como te lo mencioné, al ser accionista mayoritario de prácticamente todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, ellos tienen todos los derechos de accionista, que incluyen la elección de directivos de la empresa, derecho a las ganancias y derecho de votación para decidir la trayectoria de la empresa. Por lo que sí, BlackRock controla prácticamente todas las decisiones de todas las empresas del mundo. Y en estas decisiones también se incluyen la explotación de recursos naturales, la quema de bosques, la contaminación, la explotación de países tercermundistas y claro, toda, absolutamente toda la economía mundial. Y así es como BlackRock controla al mundo, dirigiendo a todas las empresas, gobiernos y bancos del planeta. Y de esta manera, tanto tú como yo somos parte de los clientes que la financian, ya que con el simple hecho de pertenecer a este sistema, nosotros seguimos nutriendo a esta sombra que nos controla a todos. Pero si te gustaría dejar de hacerlo, te invito a investigar dónde inviertes tu dinero, ya que también existen empresas que no están bajo el control de BlackRock. Y también te invito a investigar sobre las finanzas descentralizadas, que en parte también buscan quitarle poder a los que actualmente controlan al mundo. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de esta empresa? ¿Te parece ético lo que está haciendo? Me encantaría conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Y si el video te gustó, no dudes en darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Te mando un gran abrazo, cuídate y nos vemos pronto.